No hay nada que perder Lo que me salvó siempre en la vida fue mi cabeza Entonces, bueno, era indiscutible que Dafi era una chiquita muy linda Y es obvio, entonces en los cumpleaños que entrábamos Todo el mundo la miraba Y si querés mi miedo más grande era que se la asociara solo con una chiquita linda Y no con una chiquita inteligente Pero por darle las armas para... Ahora que me lo preguntás lo estoy viendo, ¿eh? No se me había ocurrido Pero yo sentía, uno educa a sus hijos como para que puedan volar lo más alto que puedan, ¿no? Y yo sentía que si yo la hacía un ser realmente pensante Ella iba a tener más armas para la vida Por un lado, el tema de que nunca sería importante si era la belleza en mi casa O sea, no sé, era como... Es rarísimo porque me di cuenta de más grande Que yo no pensaba en... No sé, no era un tema Y eso fue un montón... No sé, de chiquita me ofrecían hacer propagandas para chiqui Eso es típico Mamá nunca quiso Es más, mi papá trabajaba en un banco en un momento Y querían que sea la propaganda del banco Mamá tampoco quiso Y eso lo agradezco un montón hoy O sea, por más... Yo ahora hago maderaje Pero es una decisión mía de ahora Y sé lo que estoy haciendo Nunca sentí que me valoraban por eso Jamás, en mi casa Nos hacían hacer cuentas a ver quién lo hacía primero Como todos los juegos eran así Como de usar la cabeza Y a mí me parecía lo más normal del mundo Yo creo que eso unifica, ¿no? Lo unte y la mujer Si le da las armas Y sí, se disfrazaba de princesa Obviamente que tenía cosas de mujer Ale era el príncipe y ella era la princesa Ale la rescataba Evidente, ¿no? Pero sí, y ella también era muy maternal Si querés, ese es un lado muy natural femenino Siempre cuidó mucho de sus dos hermanos Pero en especial Ale que era muy seguido Porque creo que tienen como un diálogo secreto De cómo ven la realidad Y eso fueron muchas conversaciones nocturnas Dormíamos juntos Y hablábamos como dos filósofos Todas las noches hablando de qué nos parecían las cosas Pero como que eso también En casa nada era muy estructurado Si querés Nosotros como que, no sé Teníamos mucha libertad de definir cómo veíamos las cosas Se discutía mucho todo Siempre nos enseñaron Yo me acuerdo de ser muy chica Y que me pregunten ¿Qué es la felicidad? Y nada, teníamos diez años capaz ¿No es? Era el pensamiento crítico Creo que es una de las capacidades más elevadas Que puede tener el ser humano Entonces mientras vos puedas respaldar lo que creés Es válido Te da una capacidad También cuando las cosas no son tan buenas Te da la capacidad de abstraerte un poco Y ver el sistema desde afuera Y tener la fuerza de salir O buscar el camino No está todo acá Tenés un poquito más de distancia Yo veo mucho que los hombres Está como Es algo que muestran Como mirá con quién estoy Y es muy fácil caer en ser como el premio de alguien O ser como objetivizada en ese sentido Es bastante normal, de hecho Y yo creo que ese es uno de los peligros, si querés Como de que te valoren por algo que vos no querés que te valoren capaz No querés que te valoren por otras cosas Que también son parte de quien sos Pero que ya no se ven a primera vista El logro de objetivos Porque es lo que evolutivamente nos ha servido a la raza humana para sobrevivir El tener desafíos y cumplirlos Cuando vos naciste lindo, feo, no hay nada que cumplir ahí Cuando vos tenés desafíos intelectuales O de trabajo que implican esfuerzos Que implican desafíos, que algo te cuesta Y lo lográs Y bueno, eso para mí es una definición mucho más amplia de felicidad No está mal que una mujer sea linda y que se cuide y que aparezca linda Lo que está mal es que eso se interprete como que bueno, entonces es linda, entonces es tonta Exacto, yo también, es muy valida esa aclaración A mí tampoco me parece mal A veces somos las primeras que estamos acá maquilladas y queremos estar lindas O sea, es parte de lo que somos Pero no es solo eso Ese es el tema Tratar de fundamentar tu ser en cosas más profundas Lo peor es que estamos acostumbradas a eso O sea, estamos acostumbradas a sentirnos así y lo aceptamos Nos ponemos lindas para ser cosificadas muchas veces O sea, hasta que tomamos conciencia de esto Estamos acostumbradas a ser el objeto de alguien Y eso es terrible Creo que hay algo como de apoderarte de tu afuera Que no importa si la sociedad te considera linda o te considera fea Como apoderarte, que si sos linda, que seas vos linda No que seas la linda de otra persona La linda desde afuera, no Vos linda desde adentro Completamente empoderada de quién sos adentro pero también afuera Que no ser una víctima del modelo de belleza que hay en el momento No, vos haces tu propio modelo de belleza y es tuyo Y es propio y ese es el modelo más lindo que hay Y eso se ve Se ve la gente que está empoderada de su belleza Que no tiene por qué ser una belleza estereotipada Es una belleza propia Pero que no tiene nada de malo que sea externa Que digamos que sea estético No tiene nada de malo Pero que sea una estética propia No a lo que te impusieron Sí, su intelectualidad Su independencia monstruosa de pensamiento Con respecto a lo que la rodea Su extrema libertad Su empatía, su sensibilidad Combinada con una rigurosa Un riguroso análisis de la realidad Una capacidad monstruosa de manejar datos De manejar información ¿Cómo puede decir? Dura y a la vez una sensibilidad profunda Para entender el ser humano que tiene enfrente No es una combinación fácil, ¿viste? Hace poco nos juntamos para almorzar Y me dijo, vengo de ver A ver, ayúdame, ¿qué eran los agujeros negros? Lo que pasa, mamá Que no entiendo cómo la gente No está No se lo cuestiona todos los días Al tema del agujero negro ¿Entendés? Lo dijo como algo muy natural, ¿no? Yo puedo creer cómo la gente Sigue dando vuelta por la vida Sin siquiera plantearse ¿Qué pasa adentro de un agujero negro? Y dije, bueno No, la verdad que es casi envidia, ¿no? Envidia sana Y que tenga esa capacidad De quedarse en un museo Cuestionándose los agujeros negros Y que el tiempo no pase Pero esas son las cosas Que yo más admiro en ella Y las logro sola, ¿eh? O sea, no es porque yo Ella está dando como mucho crédito No, Gafi Luchó, luchó Lucha a capa y espada Para lo que quiere Lo que cree Lo que necesita Y eso le va a dar Un camino Por lo menos Hacia su libertad Nadie se va a someter muy fácil No los van a pasar por arriba Muy fácil Bueno, primero que nada Lo fuerte que fue siempre Por nosotros Como que tengo una imagen De mi mamá Muy fuerte Y muy De decirme No te rindas Como esa Me quedó muy grabado Eso de no rendirse Como de seguir adelante Y Bueno, más allá de eso Que es todo lo que dije Y cómo nos educó mamá Que O sea, realmente admirable Tiene una capacidad También para disfrutar De las cosas simples Y eso Me lo transmitió un montón Y estamos hablando De un montón de cosas Que parecen enormes Pero al final Lo más importante Es saber disfrutar Del día a día De las cosas simples Y mamá Sale a correr Vuelve Se hace un jugo de pomelo Y está feliz Era como Ya está Se le hizo el día Y no hace nada más capaz Es como Ese es Y Eso me lo pasó O sea, yo soy igual Y Me doy cuenta De que es gracias a mamá Como que no No es que yo soy así A mí me enseñaron Que las cosas Las cosas simples Está la felicidad La felicidad del día Está en lo que En En esas cositas Que te hacen bien Eso no te lo puede sacar nadie Eso no te lo puede sacar nadie Y disfrutar de un jugo de pomelo Claro Siempre va a haber un pomelo Sí Sí Y Sí Haberla visto pasar por momentos En los que estaba luchando Pero siempre tenía una sonrisa Por alguna razón Eso me quedó Un montón Y no sé La verdad que son infinitas las cosas La mamá es la mamá Si cambiamos la mirada Queremos que el mundo cambie No hay nada que perder